Ya es muy tarde para reconciliarnos, Davis. Estoy seguro de que mi papá y el señor Pancho no quisieran ver algo como esto. Depende de nosotros ponerle fin a este asunto. Mira, Davis. Ni tú ni yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. La única forma de que esto acabe es con el duelo. Pancho, esa es la única salida, Davis. Que el público elija quién es el verdadero heredero de Néctar. ¿Qué pretende, Pancho? Tú sabes bien que tu papá vendió sus acciones. Néctar ya no le pertenecía. ¡Por Dios! Además, tú casi nunca querías venir a trabajar con nosotros, Pancho. No sé por qué te empecinas a pelear conmigo. Néctar no es tuyo. ¿Y tuyo sí? ¿Néctar es tuyo, Davis? Claro. Ni siquiera te atreves a decirlo, ¿no? Néctar te queda grande, Davisito. Yo sé que he cometido errores, Pancho. Quizás debimos conversar mejor las cosas, más tranquilos. Pero yo creo que todavía podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¡Ya, c***o! Deja de repetir la misma cantaleta. No voy a permitir que tú seas el único que saque provecho del grupo Néctar. ¿Sacar provecho? ¿Te estás escuchando, Pancho? Porque parece que solamente repites las cosas. No. Yo no repito nada. Yo solamente digo lo que pienso. Yo recibí el grupo de mi papá. El grupo estaba a su nombre. Y él lo lideraba. Y así se dieron las cosas, Pancho. Yo no entiendo cómo puede haber gente que dice que sacamos provecho de la tragedia del grupo Néctar. ¿Te das cuenta? La gente es tan insensible que cree que la muerte de nuestros padres nos benefició. ¿En qué cabeza cabe pensar que la muerte de alguien que tanto amamos puede ser algo bueno? Por favor, Pancho. Dejemos este asunto de lado. Dejemos este duelo. Y sigamos cada uno con nuestras vidas, lado a lado. ¡Javier, no llega! Me estoy llamando y no me contesta. ¡Maldito Javier! De él depende nuestro éxito. ¿Y Panchito? ¿Dónde está? Yo no sé. Se quedó hablando con el tarado de Davis ahí, solitos. ¿Qué? ¿Y de qué están hablando? Yo qué voy a saber. No sé. El que le pidió fue hablar fue Davis y se quedaron ahí. No sé. Ojalá no le esté metiendo ideas estupidas en la cabeza. Escuchame. ¿Puta segura que va a alcanzar con la pelotudez esa al call center? ¡Cállate, hombre! No hay otra cosa. Lo puedas hacer. Algo, algo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Romperle la mano al guitarrista? No, pues, hombre. Todo está fríamente calculado. A mí las matemáticas no me fallan. Con las llamadas y con el público tenemos la victoria asegurada. ¿Qué crees? ¿Que Davis Orozco lo ama a todo el Perú? Por favor, hombre. No me pidas esto, Davis. Estamos a minutos de entrada al programa de televisión. La gente está esperando un duelo. Eso no importa, Pancho. Lo que importa es que tú y yo nos dejemos de hacer daño de una buena vez. Que paremos con esta absurda pelea. Por fin. ¿Qué está pasando acá? ¿Y es hora, Panchito? ¿Qué se perdió el tiempo hablando acá, Davis Orozco? Tú no te metas. A mí me habla bien, chivolo. Yo no voy a hablarle bien a un criminal. ¿Qué mierda te crees, Orozco? Yo no me creo en nada. Solamente estoy diciendo la verdad. Tú eres un criminal. Porque eso es lo que eres. ¿Qué pasa? ¿Me lo has contado, Pancho? Que le cobrabas cupos al grupo Néctar. Que extorsionabas a nuestros padres. ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Qué le vas a creer de este estúpido? Tú no eres un productor de verdad. Tú solamente te aprovechas de los artistas. Y lo mismo quieres hacer con Pancho y su grupo. Mejor lárgate. Antes que pierda la paciencia. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Cómo lo hiciste con Willy? ¿Qué? ¿Tú mataste a Willy? Este imbécil está delirando, Panchito. Está mintiendo. A Willy lo asaltaron y salió en las noticias. ¿O no? ¿Ves, Pancho? ¿Ves? Te está mintiendo, hombre. Solamente para confundirte. Créeme, Pancho. Tienes que darte cuenta que estás al costado de una basura. Ya me cansaste de tus insultos. Lárgate o no respondo. A mí me importa un pepino el escándalo. Pancho, por favor. Pancho, hazlo por Néctar. Deja de trabajar con este. Detengamos esto de una buena vez. Lo siento, Davis. Yo no voy a detener el duelo. Que sea el público quien elija quién es el verdadero heredero de Néctar. ¿Me escuchaste? Ahora lárgate. Que sea lo que tú quieras, Pancho. ¿Qué haces hablando con ese imbécil? Machito, escúchame. Escúchame, tranquilo. Davis Orozco es nuestro rival. Acuérdate de eso. ¿Tú crees que soy imbécil? Yo podría detestar a Davis. Sí. Pero Davis no es ningún mentiroso. Tú estafaste al grupo Néctar. Y estafaste a mi padre. Eres un delincuente de lo peor. Davis está metiendo ideas en tu cabeza. Y quiere sepultar tu carrera. ¿No te das cuenta? Davis no haría algo así. Se trata de nuestros padres. Para una persona con tanta ambición como él, no hay nada sagrado, Panchito. Déjate de estupideces. Estás construyendo tu éxito conmigo. Lo poco que tienes, lo tienes gracias a mí. Todo este tiempo he confiado en un criminal. En un estafador, en un asesino, tú mataste a Willy del Rosario, a Chacal. Mira, yo no tengo ánimos para discutir con niños como tú. Si quieres comenzar a creerle, a Davis Orozco es bueno. Anda, hazlo. Pero eso sí, te olvidas de tus sueños. Te olvidas de ser un gran cantante. Yo ya no... Ya no quiero seguir trabajando para ti, Chacal. ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a renunciar en vivo? ¿Vas a hacer todo tu berrinche? ¿A nivel nacional vas a quedar en ridículo? No. Tú lo que vas a hacer es ponerte los pantalones y vas a salir con corazón y hue... a tu presentación. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no qué? ¿Ah? ¿Me vas a matar? Nunca debí asociarme a ti. Demasiado tarde. Muy tarde para arrepentirte. Ahora vas y te callas la boca y solamente lo haces. Para cantar. Abres tu boquita para cantar. ¿Entendiste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!